Muchísimas gracias compañeros y entramos en temas de belleza aquí en tu ciudad es como cada miércoles se encuentran nuestros especialistas y el día de hoy vamos a hablar de para tener una piel sana sin imperfecciones. Cuando las chicas pues tienen imperfecciones, barros, espinillas, no saben qué ponerse para no dañar más su piel, bueno pues ya tenemos ahorita una solución con tres únicos pasos que van a fortalecer la piel, la van a tener a hacer verla ver mucho más sana y por supuesto bella. Se encuentra con nuestro especialista Juan Carlos Frank y José Labastida para hablar de este tema. ¿Cómo están? Muy bien y ustedes? ¿Cómo estás Joe? Bienvenido. Muy contento de estar otra vez aquí visitándolos. Ay nosotros más, oye más porque ya hay una solución. Hay una solución al problema de acné y la tenemos en nuestras manos y es muy sencillo y les voy a explicar cómo funciona este producto. Este tipo de bases tienen una cantidad de ácido salicílico, el ácido salicílico lo que hace es una exfoliación en tu piel sin agredirla porque muchas veces utilizamos exfoliantes que tienen microcristales o que tienen microsferas y cuando tienes cutis graso estás estimulando las glándulas sebáceas y eso genera que te salga más acné. Entonces justo este producto lo que tiene es que hagan de cuenta que el ácido salicílico te va separando el acné alrededor de la piel por dentro del poro y entonces sin estimularla te bota el punto negro o te bota el barrito y se te ve el cutis muchísimo mejor. Y aparte que es un maquillaje, es un tratamiento, eso es lo maravilloso de... Eso es algo interesante porque también a veces tenemos problemas de acné o alguno de otro tipo de imperfecciones, puntos negros y ningún maquillaje en realidad no los tapa lo suficiente o cuando no los tapan tenemos miedo que nos vuelva a brotar más. Es que ese es el error, taparlos. Si tú tapas el acné con maquillaje te va a salir más. Muy mucho más. Entonces por ejemplo, supongamos que tú mañana tienes unas fotos para X revista como actriz y modelo y cantante y demás. Ay, que hasta cantante. Que hasta cantante. Entonces te salió un barrito aquí. Bueno, tenemos el corrector que también tiene ácido salicílico y es la mayor cantidad de ácido salicílico que tú puedes tener en un producto cosmetológico. Entonces, aparte que te va a cuidar muchísimo tu piel, es la mayor cantidad. Entonces tienes tu barrito, tu puntito negro, te lo aplicas, aquí lo difuminas un poco y entonces esto te va a ayudar... ¿Cómo actúa el producto? ¿Cómo actúa? O sea, ¿lo aplicas y qué haces? ¿Seca las imperfecciones? Es que no es que las seque. Te las va a... Aparte que te la va a cubrir, te va a ayudar a botar el puntito negro, justo aparte por el tema del ácido salicílico. Eso está excelente. Pero aparte, muchos productos que tienen ácido salicílico te resecan la piel. Y nosotros tenemos una nueva fórmula que es de Acuagel, que además tiene vitamina E y eso te ayuda a que tu piel se vea mucho más fresca y natural. Entonces no te va a resecar la piel. Muy bien. Entonces es un producto muy completo. Oye, Joe, ¿y cuánto tiempo dura este maquillaje en la piel? ¿Cuántas horas las niñas pueden conservarlo perfecto? Pues es de larga duración. La verdad es que yo creo que mínimo te va a durar unas ocho horas. Es de larga duración. Muy bien. Te va a ayudar a mejorar muchísimo tu piel y no te vas a ver plastificada. Porque hay muchos productos con los que te ves plastificada. Entonces eso es lo importante de nuestros productos. Joe, ¿cuántos tonos hay de maquillaje? Hay seis tonos para que todas ustedes... Para todo tipo de piel. Porque hasta los chavos, todos aquellos que también les salga un granito. Oye, por favor, claro. Por favor, a nosotros también nos sale acné. Y luego quieren ligar a las chamacas con los barros. No, no se puede, como les explico. Las mismas niñas también, ¿cómo quieren ligarse al galán de la... Pues yo creo que lo más importante es la actitud, ¿eh? O sea, yo entiendo que sé que hay que cuidar muchísimo nuestra piel y maquillarnos y ponernos guapos. Pero muchísimo es la actitud, que tú te sientas la más guapa del lugar, que te veas prendida, que tengas una actitud juvenil. Pero aunque estés bien bonita y bien prendida y bien segura con la cara llena de barro. No, pues sí, no. También no, mijo, esto te ayuda. Claro. No, mi amor, no, gorda. Hay que cuidarse. Oye, mi querido Joe, y bueno, de verdad, esta gama se ve muy completa. ¿Y cómo podemos empezar a utilizarla? ¿Nos aplicamos primero el corrector? Primero vamos a aplicar el corrector. Vamos a aplicar el corrector de Pure Makeup, que es muy fácil de utilizarlo, ya les expliqué. Ponemos en donde tenemos el puntito negro o el barrito, lo tapamos. Después vamos a aplicar nuestra base, como les decía, hay seis tonos. ¿Es una base líquida o es espesa? Es una base líquida y como te dije, la fórmula es aqua gel, entonces es muy amable con tu piel, es muy suave. Y vamos a aplicarlo en los primeros puntos, que es la zona T. Aquí en la frente, en la nariz. En la barbilla. En los pómulos y en la barbilla. Excelente. Entonces los vamos a difuminar y ya que difuminamos, vamos a aplicar nuestro polvo, que aparte, si se fijan, nuestro estuche también tiene un pequeño espejo. Para que no tengas que cargar de más, entonces ya te estás viendo acá, te ves guapa. Y con eso sellamos. Sellan su maquillaje. Ve, qué bonito. Oye, yo, la base de maquillaje la sugieres aplicarla con la yema de los dedos, con una esponja o con un pincel. Con la yema de los dedos, es mucho más fácil. Yo creo que cuando te estás automaquillando es muchísimo mejor aplicarla con la yema de los dedos. Y evidentemente el polvo compacto sí es con la ayuda de una esponja. Con la esponja. Para poder difuminar un poco más. Muy bien, has aprendido ya bastante. Yo he aprendido demasiado este tiempo y me encanta aprender de belleza aparte. Y bueno, pues también incluye una esponja, pero les voy a recomendar que la cambien como una vez al mes. Excelente. Justo para que cuiden muchísimo más su piel. Y evitemos imperfecciones. Evitemos imperfecciones. Porque también me estamos contagiando nada más. Y no presten su maquillaje, es como el cepillo de dientes, es para ustedes nada más. Oye, Joe, perdón que te interrumpa. Sí, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo? ¿Tenemos regalitos? Tenemos regalitos, tenemos tres paquetes para que se los lleven. Y recuerden que está en ti, está en Maybelline. Muy bien. Pues muchas gracias, recuerden comunicarse al 57092881 o al 91790400 extensión 117 para que se lleven los tres kits que tiene de regalo para nosotros. De regalo para ustedes. Y eliminen sus barros, hija. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Gracias, mi querido Joe.